La televisión digital ni televisión analógica, si Pitágoras no era un vulgar estafador, de lo que estamos hablando es que aún suponiendo sin conceder que alcanzan la meta de llevar 9.400.000 televisores a igual número de hogares, estamos hablando de una cobertura del 66% y no del 90% como dice la Constitución. También describió la situación en estados del sureste menos favorecidos. En Chiapas no han entregado más que dos televisiones al día de hoy y necesitan entregar un millón 90.000, entonces la verdad es que no les van a salir las cuentas. Nosotros nos pronunciamos, porque este plazo se extienda cuando menos un año, no hacerlo es una enorme irresponsabilidad. Sumemos los votos necesarios, cambiamos la fecha del famoso apagón analógico. La senadora Mariana Gómez del Campo se refirió al caso Nuevo León, donde el apagón fue el 24 de septiembre. Concretamente en Monterrey y 12 municipios, medio millón de personas se están quedando sin televisión, lo que representa 120.000 hogares, estamos hablando de casi el 16% de Región Montanos. Por su parte, el senador perredista Zoe Robledo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, le tomó la palabra al senador Lozano para posponer el apagón analógico. Destacó que la red de televisoras públicas, culturales y educativas de la República Mexicana publicaron un desplegado porque los gobiernos estatales no les dieron presupuesto para comprar los nuevos equipos indispensables para generar señal digital. Por lo que de concretarse el apagón, saldrán del aire a más tardar el próximo 31 de diciembre. En el caso de Chiapas, de Oaxaca, en lenguas originarias, y en ese momento, en el momento en el que a partir del apagón salieran del aire, se estarán violando derechos de las audiencias de sectores importantes, particularmente, repito, de los pueblos indios. Si una posible solución es la prórroga y esa posible solución pasa por un acuerdo político amplio, pues adelante. Ningún senador del PRI hizo declaraciones. Con información de Claudia Flores, Foro TV. Y ya nos vamos, quédese con Ana Paula Ordóñez en Foro Global. Aquí nos vemos mañana en punto de las 7.30 de la noche, de vuelta en una hora, en Foro TV. Gracias, Maite Mercedes Gil. Muy buenas noches, pásenla bien y hasta mañana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Ana Paula Ordóñez, bienvenido a Foro Global. Lo invito a que me acompañe a dar la vuelta al mundo en 30 minutos. En un resultado inesperado.